¡Vamos, FRS! ¿Qué te ríes tú? No lo quieres escuchar. Yo me estoy dando ojo en la vida. ¡Centro y volvo encima! ¡Haz a la mano! ¡Me lo damos en 3, 2, 1, 10! Yo sabía hacer pura improvisación A veces me pregunto ¿Quién es este huevón? ¿Por qué tiene pinta de que escucha rap en una canción? En una canción soy el próximo huevón que gane la improvisación Y en el colectivo te juro que salgo campeón ¡Ey! Seguro, estoy rapeando en tu mefón Un punto de entender que el alta del aire no te funciona mucho No me funciona mucho, tienes razón Porque tengo que dar yo mismo mi propia competición Él va a salir campeón Piensas igual que yo Igual que yo, voy rapeando, ni siquiera me lo creo Se acabó el recreo, la competición yo no la veo La diferencia es no y también mente la recreo Porque eres rompa, que te juro rapeo de ateo Cierto, mano, tienes razón en lo que dices Pero igual, hoy día no se van felices La competencia no la veo Porque no se ve, se escucha mientras que yo rapeo Mientras que tú rapeas al momento de perder Y sé que tú rapeas, pero no veo el nivel La diferencia es que ahorita yo vengo a componer O que no quieres que se ve, ese se la va a poner Rapeando por allá, con aquel, con aquel Soltando puro rap y pura fluidez No la puedes oír bien Cuarenta y cinco de personas Para mí que no se escuche, ni se puede A ver Lo que te jode, rapeando mejores Que tengo en mi parte puesta Como lo que toné Ahorita voy rapeando Más de mis improvisaciones Tengo sonidos sintéticos A.K.A. Beethoven Ahorita voy rapeando Tres, dos, uno Pasta Afer